Hoy escuchamos en la Santa Misa la voz de Dios. En la primera lectura esa voz misteriosa, pero tan cercana, tan amigable, le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu país, deja tu parentela y ponte en marcha. A quien te bendiga, yo bendeciré, al que te maldiga, yo maldeciré. Haré de ti un gran pueblo. Y en el Evangelio esa misma voz confirma la misión de Jesús, su esencia, su persona. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Esa misma voz y esas frases son las que el Señor nos dirige constantemente a nosotros. En primer lugar, esa frase que eleva nuestra autoestima espiritual. Tú eres mi Hijo muy amado, que padre que te diga si el Señor, no solamente a Jesús, a ti y a mí. Eres mi Hijo, eres mi Hija muy amada, en ti tengo mis complacencias. Pero, ¿qué tipo de complacencias necesitamos darle al Señor? Y esa misma voz también que hizo un envío con Abraham, es la misma voz que también constantemente a nosotros nos envía a dejar nuestra parentela. No para desentendernos de una manera irresponsable, no. Pero, recordemos que aquel que pone el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Aquel que dice, déjame primero ir con mi familia y despedirme, no es apto para el reino de los cielos. No es porque Jesús esté en contra de la familia. De hecho, hoy es día de la familia. Felicidades. Él ama a una familia. Él tuvo una familia. Pero él se refiere a no poner como pretexto el tiempo o el afecto que supuestamente damos a la familia y a él no. De hecho, él es parte de nuestra familia. Decíamos ayer, una nación consagrada, bueno, nuestra familia que sea consagrada al Señor. Para que como familia, y no solamente de manera individual, nos sintamos enviados por el Señor, pero ya fortalecidos por lo primero que mencioné. Tú eres mi Hijo. Este es mi Hijo muy amado. Así te presenta el Señor cuando hablas. Así te presenta el Señor cuando sirves. Así te presenta el Señor cuando guardas silencio. Así te presenta el Señor cuando perdonas. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Así que ánimo en esta cuaresma y posteriormente recordemos que el Señor nos hace un envío personal, familiar, comunitario, para hacer bendición para otras personas. Ánimo. Día 12. Que Dios te bendiga.